¿Sabías que puedes comprar criptomonedas desde tu celular, desde tu computadora o incluso utilizando tus propias cuentas bancarias? Si es así quédate hasta el final de este vídeo. ¿Qué tal amigos emprendedores? Estoy muy contento porque en este vídeo te quiero mostrar un tutorial, un paso a paso de cómo vas a aprender a comprar o a vender esas criptomonedas pues que al día de hoy se han convertido en tendencia y todo el mundo quiere apalancarse para empezar a generar ingresos. Si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribes, cliques el botoncito rojo de abajo, active las notificaciones para que sigas recibiendo más vídeos así. Recuerda que en el canal hablamos temas de emprendimiento, herramientas tributarias y finanzas personales. Antes de empezar con el vídeo quiero invitarte a que revises la descripción donde encontrarás enlaces de un grupo gratuito en Telegram, de un grupo gratuito en Facebook, mis redes sociales donde te comparto información mediante mis historias, algunos posts, tips tributarios, tips financieros para que tú puedas apalancarte y recibir esa información de manera gratuita. También encontrarás una clase totalmente gratuita donde te comparto el paso a paso para que tú puedas formalizar ante la SUNAT los ingresos que vas a recibir de estas criptomonedas. Todos esos links en la descripción de este vídeo. Sin más por el momento después de la intro empezamos. Bien familia, este vídeo lo hago porque justamente hace unas semanas subí un vídeo donde cómo vas a crearte tu cuenta en Binance. Binance es la plataforma donde vamos a comprar, vamos a vender estas criptomonedas. Si tú todavía no te has visto este vídeo pues te voy a dejar acá arriba en las etiquetas el vídeo con el paso a paso. Vamos a asumir que ya te viste ese vídeo, que ya tienes tu cuenta en Binance y lo que queremos hacer ahora ya está verificado, ya seguiste el paso a paso que te comparto en ese vídeo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues comprar esas criptomonedas y cómo lo vamos a hacer? Justamente en este vídeo te lo voy a compartir. Antes de irnos a la computadora pues yo quiero que dejes tu like, compartas este vídeo con algún amigo que quiera aprender sobre estas inversiones. Deje en los comentarios la palabra o la criptomoneda que tú quisieras que en próximos vídeos hagamos la compra. Bien, en este momento nos vamos a enfocar en las criptomonedas como que las más usadas que es el Bitcoin, el Ethereum y por ahí vamos a ver una criptomoneda más que te lo voy a compartir a medida que avancemos en este vídeo. Ahora sí, vayamos a la computadora. Bien familia, nos encontramos en mi computadora. Lo que vamos a hacer es ingresar sencillo como creamos la cuenta Binance. Si no te has creado la cuenta en la descripción, te estoy dejando el link del vídeo, te voy a dejar un link para que vayas directamente a la plataforma de Binance. Recuerda que pues por las criptomonedas en este momento como están en tendencia, hay muchas estafas, te pueden enviar otros tipos de links. Yo te voy a dejar un link, un enlace para que te lleve directamente y puedas crearte la cuenta. Bien, entonces si te das cuenta yo ya tengo mi cuenta registrada. En el vídeo anterior te lo mostré y te tiene que salir así verificado para que tú puedas hacer tu compra. Bien, no me quiero explayar mucho en este vídeo. El punto es pues ir a la compra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos acá muchas opciones para poder comprar criptomonedas. Acá te va a salir el tipo de moneda. ¿Con qué moneda quieres comprar? Euro, dólar y todas las monedas que hay. Como estamos en Perú, le vamos a colocar PEN. Entonces quiere decir sol peruano. Bien, depósito con tarjeta, tarjeta de crédito débito, comercio P2P y balance efectivo. Si nosotros le damos una de estas opciones, te vas a dar cuenta que te cobran una comisión. Es 3.5% de comisión si tú vas a hacer un depósito a cuenta. Bien, y no conviene porque es una comisión que pues la verdad nadie quiere pagar comisión. Si le damos con tarjeta de crédito o débito, de la misma forma. Por ejemplo, acá vamos a poner 60 soles que nos vendrían a dar los USDT. Bien, vamos a poner acá USDT, que son los tethers. Les doy un tip. No compren directamente las criptomonedas de soles a Bitcoin o la moneda que quieras comprar. Si no tienes que comprar primero los USDT y de los USDT recién compras en el mercado, recién compras las criptomonedas que quieras comprar. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Si nosotros le damos continuar con tarjeta de crédito o débito, nos van a cobrar un 2%, bien, y sólo va a funcionar con Visa o Master. Al final del vídeo te voy a explicar cómo tú te puedes ahorrar ese 2%, pero el objetivo de este vídeo es pues no pagar mucha comisión. Por eso es que vamos a irnos por el comercio P2P. ¿Qué significa el comercio P2P? Yo le voy a comprar a una persona que está vendiendo dentro del mercado. No le voy a comprar a ninguna plataforma, no le voy a comprar a un extraño. Le voy a comprar a una persona que está aquí en Perú y que tiene su cuenta ya registrada, una cuenta verificada. Y en este caso nosotros observamos a todas estas personas. Mira, Mejor Cambio, Mayorista de Criptos, Mejor Cambio, Yomega. Pero yo les quiero dar un tip y por estar viendo este vídeo les voy a una recomendación más que nada que dice BTC Yang. Él es una persona, un amigo mío, un conocido mío, en el cual pues hay esa seguridad de que si por alguna razón pasa algo, pues yo lo conozco. Entonces le vamos a comprar. Y lo mejor de todo es que está verificado. Quiere decir esto, que la misma cuenta, que la misma plataforma Binance lo ha verificado. Entonces hay más credibilidad, hay más confianza que comprarle, por ejemplo, a una cuenta que no tiene verificación. Mayorista de Criptos tiene 298 órdenes, que no está verificado. Son estas cuentas que están verificadas. Pero yo por la confianza que tengo y por eso justamente hago este vídeo para recomendarles, si es que ustedes gustan, pues compren a BTC Yang. Es una persona del cual yo conozco, está dentro del programa también. Y es sencillo, ¿por qué? Porque lo podemos hacer vía YAPE o BCP, que es prácticamente lo mismo. Y es como comprar dólar, como comprar una moneda acá en Perú, por ejemplo, por plataformas digitales. En este caso lo estamos haciendo por Binance, que es pues más seguro que hasta incluso un mismo banco. Bien, le damos donde dice comprar USDT. Yo en este momento tengo aproximadamente 150 USDT. Yo quiero tener 200 USDT, que es los USDT, para no explayarme tanto, tienen casi el mismo valor que el dólar. Por eso, mira, acá nos da 17 segundos. Lo que vamos a hacer es vamos a comprar unos 200, no, 220, 215, ya. Vamos a comprar 215 soles, que equivalerían más o menos a 51 USDT. Le damos donde dice comprar USDT. Vamos a darle entendido, pues puede variar, puede variar, nos dan 30 segundos más. Vamos a comprar 215 USDT. Y nos votó. Le damos igual, comprar USDT, 220 USDT. Le damos donde dice aquí comprar. Bien, hacemos clic, esperamos un momento. Y acá dice pedido realizado con éxito. Entonces la plataforma nos va a dar un tiempo límite para nosotros completar la compra. Si se dan cuenta, BTC YAN es un comerciante verificado, en el cual pues el 99.76% pues han sido transacciones finalizadas. Y nos dice, el número de cuenta BCP está publica en el perfil. Y buscamos, aquí está el número de cuenta si tú quieres depositarle al número de cuenta. En este caso, si tú quieres depositarle vía IAPE, este es el número. Entonces lo que yo voy a hacer es hacerlo vía IAPE, que creo que es súper sencillo. Y le voy a escribir acá. YAN te voy a IAPEar. Bien, entonces ¿qué hacemos? Agarramos el celular y de hecho que pues en este momento lo que vamos a hacer es IAPEarle a esa persona. Entonces yo pues voy a compartir la pantalla para que ustedes vean cómo le voy a IAPEar, que creo que quien no sabe IAPEar, igual de todas formas le damos clic donde dice acá IAPE. Y a este número vamos a IAPEar los 220 soles. Bien, nos vamos a IAPEar. Bien, en este momento estamos en el IAPE. Voy a colocar mi clave y lo que vamos a hacer es buscar ese número o simplemente pues yo ya lo tengo registrado. Entonces simplemente colocamos acá IAPEar. Voy a buscarlo. YAN Marcos, a veces. Dice YAN Marcos Rentas. Bien. Y le vamos a colocar, aquí están los datos, tiene que salir el nombre que pues está figurando. En este caso se llama, si se dan cuenta, acá sale un nombre. Alcarra Sánchez YAN Marcos Iván. YAN Marcos Iván Alcarra Sánchez. 220 soles. Y lo voy a poner acá USDT. Y en este momento nos vamos a IAPEar. Le vamos a dar el código 958940. 958940. Son códigos de validación de parte de IAPE. Y en este momento hemos procedido a IAPEarle. Entonces acá le vamos a colocar. Ya está. Familia, si se dan cuenta es súper sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es esperar. Vamos a colocar acá donde dice Transferido. Notificar al vendedor. IAPE y confirmar pago. Listo. Nos está pidiendo un screenshot o sea un pantallazo. Entonces tú cuando lo IAPEas lo descargas y simplemente si lo estás haciendo por tu celular va a ser mucho más sencillo. En este caso yo lo estoy haciendo por una PC. Lo que vamos a hacer es descargar el screenshot. Entonces nos vamos donde dice Descargas. Y yo ya lo tengo aquí. Simplemente esperamos que la plataforma cargue y le damos en Enviar. Vamos a esperar un momento. Yo lo estoy haciendo mediante la computadora. Pero si tú lo estás haciendo desde tu celular va a ser mucho más rápido. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a descargar. Acá había un error. Vamos a descargar nuevamente. Nos vamos al pantallazo porque nos está pidiendo un pantallazo. Y esperamos que el sistema nos cargue. Vamos a ver. A ver. Lo estamos haciendo en tiempo real con ustedes. Y vamos a ver a ver cómo nos funciona. Si pues el sistema parece que... A ver. Vamos a ver donde dice Enviar. Procedo. Listo. En este momento nos está diciendo Procedo. Parece que le ha llegado. Familia como ustedes pueden ver. Lo estamos haciendo en tiempo real. Son fallas de repente ya del internet. Y aquí nos dice. Ha conseguido comprar 53 USDT. Bien. Y es más. Te van a notificar al celular para que tú estés de repente más seguro. Y de esta forma pues ¿cómo validamos que ya compramos? Acá le vamos a decir gracias. Listo. Bien. En este momento nos vamos donde dice billetera. Visión general. Y nosotros aquí vamos a observar nuestras compras. Lo que nosotros hayamos tenido. Como yo les expliqué yo tenía más o menos 155 USDT. En este momento nosotros hemos comprado. acá te va a salir todo lo que hemos comprado. 53 USDT. Acabamos de comprarle a Jan. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Simplemente nos vamos donde dice Transferir. Y tenemos que transferir de fondos a Fiat y Spot. Bien. Le vamos a colocar donde dice Importe máximo. O sea lo vamos a transferir todo. Le damos donde dice Confirmar. Esperamos un momento. Esto va a depender del internet que tú tengas. Y acá nos dice Transferencia completada. Bien. Ahora nos vamos donde dice Fiat. Y ya debería tener más o menos unos 200 USDTs. Que equivalen prácticamente a 200 dólares. Porque los USDTs son monedas que tienen el mismo valor o un valor aproximado al dólar. Familia. Bien. Si por alguna razón te queda alguna duda. Repite el video. De hecho que en la descripción te voy a dejar un link de un curso donde pues te enseñan desde cero. Bien. Para que tú puedas hacer tus compras. Es una inversión mínima. De hecho que al final la inversión es en ti. Para que aprendas este tipo de inversiones y te subas a esta ola de las criptomonedas. Ok. Ahora. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues como les expliqué. Quizás espero no alargarme demasiado. Nosotros queremos comprar tres monedas. Vamos a comprar Bitcoin. Vamos a comprar Ethereum. Vamos a comprar Cardano. Son tres criptomonedas. Las cuales pues yo he elegido. De hecho que pues si ustedes quieren invertir. No lo hagan de forma. Porque yo lo hice ya. Entonces yo también lo hago. Por eso. Hay que tener decisión independiente. Analizar. Y pues. De acuerdo a eso. Pues tú puedas comprar. Entonces nos vamos. Donde dice Trading. Si te das cuenta. Acá dice Trading. Y nos vamos a la parte donde dice Clásico. Bien. Y vamos a buscar. Yo voy a comprar 100 dólares. O 100 USDTs de Bitcoin. Bien. Acá dice. BTC USDTs. Entonces bajamos. Bajamos aquí. Bajamos. 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 Y. Acá nos dice comprar o vender. De hecho que hay muchas estrategias. Pero yo quiero hacerlo simple. Este video. Y si pues de repente te gusta. O quieres que analicemos un poquito más a profundo. Yo te invito a que revises la descripción. Y pues. Te enseñen. Así como yo vengo aprendiendo. Personas que ya tienen resultados. ¿Ok? Entonces nos vamos a comprar. Cantidad de Bitcoin. Vamos a comprar. 100 USDTs. 100 USDTs. Que equivalen más o menos a 0.002203 Bitcoin. Bien. Y lo único que tenemos que hacer es. Darle donde dice comprar. Y en este momento. Nosotros acabamos de comprar. 100 dólares de Bitcoin. ¿Cómo valido que hemos comprado los 100 dólares de Bitcoin? Nos vamos donde dice billetera. Visión general. Vamos a esperar que cargue un rato. Va a depender del internet que tengas. Fiat. Y acá nos salen todas las criptomonedas que nosotros pues tenemos. Mira. En este momento yo tengo Bitcoin. 99.38. Te cobro una pequeña comisión. Y me quedan 108 USDTs. Bien. Ya hicimos la compra de Bitcoin. Es una inversión que. Al cual yo estoy haciendo. No quiere decir que si yo lo hice. Tú lo vas a hacer. De hecho que ten decisión independiente. Te lo vuelvo a repetir. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar. Ethereum. Que es una moneda. También pues al cual yo he elegido. Para este video. Nos vamos nuevamente. Donde dice clásico. Aquí tenemos que colocar. Donde dice acá. Buscar. ETH. Que es las siglas de Ethereum. Y colocamos. Ethereum USDTs. No Bitcoin. Nosotros queremos comprar. Ethereum. Al tipo de cambio. De las USDTs. Y. ¿Cuánto de la moneda. En este caso. Del Ethereum. Voy a comprar yo. Pues. Yo he decidido. Comprar un porcentaje. De lo que me queda. Vamos a comprar. En este caso. Pues. 60 USDTs. Y. Acá te sale el porcentaje. Del capital que tienes. O sea. Prácticamente estoy comprando. El 55%. De lo que me queda. Acabamos de comprar Bitcoin. Entonces nos vamos. Donde dice acá. Comprar. Simple. Comprar ETH. Y en este momento. Orden de compra habilitada. Juan. ¿Cómo validas. Que has comprado. El Ethereum. Regresamos. Nuevamente. A la billetera. Visión general. Nos vamos. Donde dice. Fiat y spot. Vamos a esperar. Que cargue un momento. El internet. Fiat y spot. Y en este momento. Nos va a salir. Todas las monedas. Que tenemos. En nuestra posición. Mira. Bitcoin. Tengo 99 dólares. Ethereum. Tengo 59 dólares. Y USDTs. Aún me quedan 48 dólares. Entonces. La diferencia. Que vamos a comprar. Que moneda. Juan. Ahora vas a comprar. En este momento. Vamos a comprar. La tercera moneda. Que yo he elegido. Nuevamente. Y te repito. No lo hagas. Porque yo lo hice. Bien. La moneda. Que es Cardano. Regresamos. Nos vamos. Donde dice. Trading. Clásico. Y aquí. Vamos a colocar. La moneda. Y colocamos. ADA. Juan. Que es ADA. Es las ciclas de Cardano. Y lo mismo. USDTs. Acá dice. ADA. USDTs. Así es como se está moviendo el mercado. En este momento. Bueno. Esto ya es como que más. Vamos a llamarlo así. Un nivel un poquito más avanzado. Aprender a leer estas velas. Por eso te invito. Que revises la descripción. Hay un programa. Un entrenamiento. Que está al alcance. Vamos a llamarlo así. Desde los bolsillos. Para aprender este tipo de inversiones. Y pues de repente no inviertas. Porque oye. Como Juan invirtió. Ya. Yo también. No. Si no hazlo. Porque de repente tú crees. Que esto puede ser una inversión a largo plazo. Yo no lo estoy haciendo. Para venderlo. Mañana o pasado. No. Esto yo pienso dejarlo ahí. Porque como dicen. Pues muchos inversionistas. Invierte. Pues en este tipo de criptomonedas. Ya que este mercado es muy volátil. Un dinero que tú estás dispuesto a perder. Y eso es lo que estoy haciendo yo. Vamos a invertir prácticamente. A ver. Vamos a ver cuánto nos queda. 36. Vamos a invertir el 100% de nuestro capital. Recuerda que yo. Tenía al principio unos 208. 200 USDT. Vamos a comprar 36 ADAS. Bien. O 36 monedas de Cardano. Y le damos comprar. En este momento. Pues se acaba de hacer la compra. Juan. ¿Cómo así? De nuevo. Nos vamos billetera. Visión general. Nos vamos donde dice Fiat. Y Spot. Y familia. Como ustedes se pueden dar cuenta. Acabamos de comprar. Pues. Todas las tres monedas que yo les indiqué. Bitcoin. Ethereum. Y Cardano. Nos quedamos con 99 dólares de Bitcoin. Que es prácticamente. Ni el 1% asumo yo. Tenemos Ethereum. Y tenemos Cardano. ¿Ok? Entonces. Y acá nos sale. Por ejemplo. Mira. Tenemos 35 Cardanos. Tenemos 0.0147 de Ethereum. Y Bitcoin. Pues. Sumamente menos. Entonces. Familia. Eso es lo que yo quería compartirles. De hecho. Que si te gusta este video. No te olvides compartir. Con algún amigo o amiga. Que quiera aprender en estas inversiones. Hay muchos estafadores. Que disfrazan las criptomonedas. Para poder de repente sacarte dinero. Cuando si te das cuenta. No es muy complicado. Comprar. De hecho. Que pues. Tampoco vas a comprar. Por comprar. Tienes que tener una estrategia. Y esa. Pues. Yo vengo aprendiendo. Justamente por eso. Se los quiero compartir. En próximos videos. Vamos a ver. Como me va. Si voy ganando. Voy perdiendo. Como les dije. Yo no tengo la idea. De. Oye. La otra semana. Venderlo. No. Yo lo dejo. A largo plazo. Bien. Recuerden. Que si quieren hacer sus compras. De USDT. Pues. Ahí les estoy dejando un contacto. Vamos a llamarlo así. Cada comerciante. Vamos a llamarlo así. Tiene ciertas condiciones. Bien. Familia. Como podemos observar. Comprar o vender criptomonedas. Es muy sencillo. Lo único que necesitamos. Es una cuenta de banco. Tarjetas de crédito. O depósitos en cuentas bancarias. Ya vimos. Que cada uno funciona diferente. Cada uno tiene sus propios costos. Si es mediante. Pues. Depósitos a cuenta. Es gratis. Si es con una tarjeta de crédito. O débito. Pues. Tiene un costo del 2%. Pero si tú quieres ahorrarte ese 2%. Adicional a eso. Sacarle beneficio a esas tarjetas de crédito. Pues tenemos un curso. Donde te enseñamos. Desde cero. A usar una tarjeta de crédito. Sacar efectivo de tu tarjeta de crédito. A cero costo. Ampliar la deuda de tu tarjeta de crédito. No puedes pagarlo este mes. Lo pasamos para el otro mes. No puedes pagarlo el otro mes. Y así sucesivamente. Hasta los meses que tú quieras. O que tú creas que es más conveniente. Sin dañar tu historial crediticio. Sin crear o generar intereses. Vamos a ganarle a los bancos. Con sus tarjetas de crédito. Adicional a eso. Te dejo una clase gratuita también. Donde te comparto el paso a paso. Para que tú puedas formalizar estas ganancias. Y por haberte quedado hasta el final. Te voy a dar una sorpresa. Si tú después de verte esa clase gratuita. Quieres formar parte de nuestra comunidad privada. Donde recibes asesorías semanales. En vivo. Formas parte de una comunidad en Telegram. Donde tú puedas interactuar. Compartir tu experiencia. Escuchar experiencias de más emprendedores. Que están haciendo lo mismo que tú. Pues escríbeme en mis redes sociales. Que te voy a dejar acá. La palabra ABC YouTube. Para yo saber que vienes de este video. Y poder entregarte un descuento. ¿Ok? Si el video te ha gustado. Recuerda compartir. Dejar tu like. En los comentarios. Deja la palabra o la criptomoneda. Que quieras que compramos. En un siguiente video. Para poder compartirte el tutorial. Y tú puedas aplicar lo mismo. Y veas mi proceso. De cómo me está yendo en las criptomonedas. Recuerda revisar la descripción. Pues vas a encontrar los enlaces. Del grupo de Telegram. Del grupo de Facebook. Que es totalmente gratuito. Estoy compartiendo información. Mis redes sociales. Y mucha información. Muchos videos que estoy seguro. Que te van a ayudar. Si eres emprendedor o emprendedora. Soy Juan Luis Huerta. Y te dejo dos videos más por acá. Para que sigas aprendiendo. Hasta un siguiente video.